Música Hey, muy buenas a todos fans del anime y bienvenidos a un nuevo top Esta vez le toca a esos grandes animes que por desgracia son tremendamente geniales Pero que no tienen esa continuación que necesitan con urgencia Siendo algunos que ya cuentan con 3 temporadas pero pide a gritos una cuarta También decir que en el puesto 9 comentaré por encima a esos que por suerte se salvan Y si van a tener siguiente temporada, menos mal Deciros también que el top está ordenado del que a mi parecer menos necesita esa siguiente temporada al que más Siendo que el top 8 no es ni mejor ni peor que el 1 Y como ya saben este será un vídeo comentado, no os peden músicas a solas También antes de empezar quería informaros que muy posiblemente el viernes día 9 de diciembre Haga un directo en el canal, así de jajas Para conoceros un poco mejor y que puede no se reduzca solo a eso Os iré informando Dicho todo esto empecemos con esos que están en el puesto 9 Y que si tendrán por suerte continuación ¡Vamos allá! En este puesto tenemos a Nanatsu no Taishai Anime el cual está basado en los 7 pecados capitales Siendo Meliodas el protagonista y líder de los 7 pecados capitales Masou Gakuen HXH Un anime que se estrenó hace poco y ya se sabe que tendrá continuación Cosa que se agradece pues tiene una manera un tanto única de explotar su género Elechi Boku no Hiro Academia Anime de superhéroes que pudimos disfrutar a inicios de este año Y que si, tendrá segunda temporada ¡Ole! Real Ride Un anime que a mi parecer acabó fatal Pero que pronto saldrá su segunda temporada En la cual espero algo más de cordura Red Zero Anime el cual todo el mundo conoce y está muy claro que tendrá continuación La pregunta es ¿Cuándo? A esperar toca Sin Gekin o Kyogen Otro que también está por llegar más pronto que tarde Y que se espera con ansias Y por último el que anunciaron hace poco One Punch Man Tendrá segunda temporada Pues las aventuras de este calvito son demasiado épicas Para que no le dieran lo que merece La segunda temporada Dichos todos estos Vamos ya si con los que no van a tener continuación Posiblemente jamás Para iniciar este top tenemos Angel Beach Un anime de género drama Que en si puede parecer que no necesite continuación Pero en el último capítulo quedó bastante abierto A esta posibilidad Pues estoy seguro que para los que lo conocen Sabrán a que me refiero Dado que no quiero dar spoilers Un anime en el que la historia de Kanade Yuzuru y Yuri Puede dar para mucho más Muy recomendado para los que aún no vieron este anime Otro anime con mucho parecido a Angel Beach En este caso En Mikaku-in de Shinkoukei Nos cuenta la historia de un matrimonio arreglado Que al principio no gusta Pero al final parece que si acaba gustando A ambos protagonistas Kobeni y Hakuya Influenciados por la hermana pequeña de este Mashido-chan Que es la lorita del canal Tengo que decir Dejaron un final abierto A poder disfrutar De como empiezan a entenderse mutuamente Dándonos un buen anime de romance Con sus toques de comedia Veremos si sucede el milagro En este puesto tenemos un anime Que no tiene ni pies ni cabeza Un jarem inventado por un loco De un pueblo de locos Que a mi parecer Tenía demasiada imaginación Y perversión en su interior Pues hablamos de Monster Musume Oidun Ichihou Anime jarem En el que las chicas híbridas Como son un alpía Un centauro O una araña Etc Se disponen a pelear Por el amor de un chico Teniendo una que casarse con el Que pasa Que termina demasiado abierto Sin el elegir Y sin pista alguna De a cual podría ser Aunque para el espectador Esta muy claro Pero da para Una o dos temporadas mas De locuras en la vida De Kimihito Mia Y las demás chicas híbridas El anime que decía al inicio Que cuenta ya con tres temporadas Y necesita una mas Pero ya Sensime Sensou Sin pollo Un anime bastante Unico en su mezcla de géneros Siendo sobrenatural Y musical Es muy poco conocido Y muy bueno Y divertido de ver Teniendo batallas épicas En la mayoría De sus episodios Y siendo objetivo Considero que su tercera temporada Acabó bien Pero que pueden sacarle Aún mas partido A todas las chicas guerreras De este anime Creando una nueva temporada Con mas power ups Para ellas Y un nuevo enemigo Pues Los enemigos básicos De cada temporada Jamás fueron erradicados Ojalá Y si salga La cuarta temporada Y ya amigos Entramos en los cuatro animes Que me parece Un sacrilegio No brindarles continuación Empezando por el anime Mas famoso de zombies A mi parecer Y sé que lo nombro muy mal Pero bueno Ahí queda Este anime Fue muy revolucionario Cuando salió Que creó muchos fans Y que al terminar Queríamos más y más En principio Si pareció Que pasaría ese sueño De una siguiente temporada Pero se acabó cancelando Para desgracia de todos Y que si no hubiera sido el caso De seguro tendríamos Una segunda temporada Epiquísima Y como dato extra Quien no quisiera ver De nuevo A Saeko Con un bonito adelantar Y ya está Ahí lo dejo En el tercer lugar Tenemos posiblemente Uno de los animes Menos conocidos De este top Y que se estrenó Hace pocas temporadas Pero que eso No lo hace Mal anime Ruka no Yusha Un anime Donde seis guerreros Son elegidos al azar Para acabar Con un gran demonio Que ha renacido Todo bien hasta aquí Pero que pasa Que descubren Que son siete Los elegidos Y tienen que encontrar Al falso Y así se pasan Los doce capítulos Del anime Dejando de lado La trama inicial El hecho de acabar Con el demonio Por lo cual Pide a gritos Esa segunda temporada Que parece No llegar Le llega el turno A Bitum Un anime De género Subval En el que Varios personajes Acaban jugando Un juego Virtual En la realidad Teniendo que matarse Uno a otros Con bombas Todo bien y genial Si no fuera Porque el anime Te deja a medias Quedando muy inconcluso Y dejándote Con muchas ganas De más Aparte de iniciar Casi al final Del anime Una bonita historia Entre sus dos protagonistas Principales Abriendo aún más Las puertas A segunda temporada ¿Llegará? Ojalá que sí Pero diría Que no Y en el primer lugar Tenía que estar Si o si El anime Que causó Bastante revuelo En 2014 No Game No Life Un anime De 10 Que nos presenta A Sora Y Shiro Como sus protagonistas Que son enviados A un mundo Donde todo se decide A través de juegos Como cartas Ajedrez Etc Ya quisiera yo También participar En un mundo Como este En este mundo Hay mucha variedad De razas Siendo la humana La que más en peligro Está de perder Todos sus territorios Que original La verdad Muy originales Pero Sora y Shiro Tomarán las riendas Y pelearán Porque eso no pase Claro que sí Los salvadores del mundo Todo muy épico Si no fuera Porque al Al 20% Del anime Diría A mi punto de vista Acaba Dejando muchísima Historia por hacer Y que a pesar De que se remodea Va a salir Una película Me parece insuficiente Para todo lo que Puede dar de sí Este anime Que necesita Pero ya Continuación Así que ya amigos Hasta aquí esta lista O top de animes Tremendamente buenos Que necesitan tener Una continuación Pero que de momento Parecen o la van a tener ¿Qué opinan De los animes mencionados? ¿Tienen más animes Que merezcan Otra temporada? Y si es así ¿Cuáles son? Dejad en la cajita De comentarios Vuestras opiniones Y respuestas Pues me encantaría También conocer Qué opináis Sobre este tema Sin más Espero os haya gustado Muchísimo el vídeo Y si es así Dejéis un buen like Compartáis el vídeo Con vuestros amigos Pues ayuda muchísimo Y si de casualidad Es el primer vídeo Que ves de mi canal Suscríbete Pues subo Otro plete de vídeos Cada semana Sin más Un grandísimo saludo Para todos Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta entonces Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!